Confesiones de Miraculous Ladybug Creo que esta es una sección que yo creo que la mayoría extrañaba Les gusta mucho, no sé por qué Les gusta el chisme, más bien creo que esa es la... Creo que esa es la razón del por qué les gusta Así que en este video vamos a hablar sobre anécdotas cringe De fanáticos, fanáticas de Miraculous Ladybug, ¿vale? Sobre todo, hay muchas que tienen que ver con el final de la temporada 4 Risk Así que sin más preámbulo, nada más que decir Y pues esta, al ser una sección de confesiones y series cringe No vamos a poner el dato curioso de siempre, ¿vale? Así que no lo esperen, mejor vamos a empezar a leer las anécdotas cringe De pena ajena, a ver cuántas aguantas Y para que te enteres de todo el chisme Vamos a empezar, ¿vale? Lisa LaCourt nos manda De salir en la escuela, un chico como de mi edad Me gritó al reconocer mis aretes de Ladybug Niña, niña, di tiquimotas Dios, la pena, pero qué risas sentí Yo creo que la persona que te gritó eso Particularmente, era fanática de Miraculous Ladybug Yo creo que alguien que no es fan de Miraculous No sabe esos diálogos Yo creo que la gente conoce Ladybug Porque es una serie tan popular Que particularmente, yo creo que si le preguntas a alguien Te va a decir Ah, sí, es la serie de la Katarina, ¿vale? Pero para que sepa un diálogo de transformación de la serie Quiere decir que sabe de la serie Quiere decir que en algún momento la ha visto Así que, a mí no me mientas Ese chico también era fanático Pero igual, qué pena Yo si me gritan eso, la verdad es que No sé, me meto al bote de basura más cercano que hay Porque de verdad, qué pena O sea, está bien que me guste la serie Pero ya que me griten algo así Ojo con eso, ¿eh? Que yo me muero Abby y un bajo Miraculous nos manda Historia de cómo casi muero En el estreno del especial de Shangai Bueno, todo comenzó cuando en el estreno de Lies Me quedé dormida Cuando ya estaba todo listo para desvelarme Y aún así, me dormí Entonces, decidí que para la próxima Me llevaría algo de comer para no quedarme dormida Entonces, en la noche que se iba a estrenar El especial de Shangai Me llevé la cajita de dulces de mi sobrina menor Y justo, estaba viendo el live que sueles hacer Antes de los estrenos Y decidí mascar un chicle mientras lo veía Cabe aclarar que ya estaba acostada Mientras veía el live Y luego no recuerdo en qué momento me quedé dormida Porque según yo, tenía mucha energía para esa noche No sé cómo me dormí Y el punto es que me desperdé tosiendo Porque me había quedado dormida con el chicle En la garganta Lo que quiere decir que me estaba atragantando Me asusté muy feo Porque no sabía ni cómo pedir ayuda Porque se supone que debería estar durmiendo Y mis papás no sabían que me desvelaba Entonces, tuve que arreglarmelas yo solita Por suerte, después de un rato Pude respirar Y todo se tranquilizó Luego recién tuve suficiente uso de razón Para acordarme del episodio Y resulta que justo me desperté Unos cinco minutos antes de su estreno Así que gracias a ese chicle Que casi me mata Pude despertarme a tiempo y ver el capítulo Eso pasó casi hace un año Y me sigue dando pena Casi mueres Pero pudiste ver el capítulo de Miraculous ¿No? Entonces hay prioridades ¿Vale? Hay prioridades de algún modo u otro A ver, yo creo que haber muerto Por ver el especial de Shangai Creo que mucho no hubiera valido la pena La verdad Yo creo que la pena No hubiera valido sinceramente Pero bueno Un grande el chicle Crack El chicle es crack Nah, pero ya en serio A ver, si van a dormirse Mano, no se queden dormidos o dormidas Con algo que los puede matar Es como la gente Se queda dormida No sé Con el árbol de Navidad prendido Es como Oye ¿Tú no tienes ansiedad? ¿Tú no tienes ansiedad? ¿Cómo para saber Que el árbol puede tener un cortocircuito Y se puede incendiar toda la casa? ¿De verdad? Yo me pregunto ¿Qué tiene en su mente esa gente? Porque yo A ver Soy muy cauteloso Entonces Antes de dormir Lección y moraleja del día de hoy Checa que no estés masticando un chicle O algo que te pueda matar Estés cerca De los lugares Que están en tu cama O yo qué sé No sé Guión bajo punto Urik Menciona Bueno Yo tengo que dar mi historia Resulta que el día que salió Risk Yo estaba súper impactado Porque no me esperaba Nada de lo que pasó Al día siguiente en clase Me despisté en matemáticas Y en el despiste Empecé a dibujar plumas en la libreta O sea Adrien de bebé Y entonces Mi maestra me dice ¿Qué estás dibujando? Y me puse súper nervioso Intentando arrancar la hoja Pero no me dio tiempo Y mi maestra Me obligó a explicarles A mis compas Qué significaba el dibujo Y me quedé súper cortado Cuando dije que era por Miraculous Toda la clase Empezó a reírse Y la maestra Se enfadó más Y me puso hasta un parte Estuve súper mal Y ya ves Ahora soy el pringado De la clase Ok A ver No sé qué sea un parte Pero por lo que dices De ser el pringado De la clase Me imagino que es de España ¿Qué es un parte? ¿Es como un reporte? ¿Es como una sanción O algo por el estilo? A ver Yo soy de México Entonces no sé qué sea esto Pero te creo Te creo, ¿vale? Te creo Porque luego hay gente Que se desentiende del universo Se desentiende de la vida Y particularmente A mí me ha pasado Entonces te creo Hermano Yo te creo Creo particularmente Que estuvieras dibujando plumitas Ahora Yo creo que ese momento No es incómodo El momento incómodo Es cuando los amigos Te empiezan a preguntar Oye ¿Estás bien? Yo creo que deberías Ir al psiquiatra ¿No? No es muy normal Que de repente Te desentiendas de la vida Y empieces a dibujar plumas ¿No? Ojo Ojo con eso Que yo creo que Hay más de un asesino serial Que lo hacía ¿Eh? Entonces Yo que tú Voy yendo al psiquiatra ¿Vale? Muy normal que es Digamos que no es ¿Vale? Katicr.nov Nos dice Cuando me empezó a gustar E interesar Miraculous Lo comencé a ver en el celular Que mi hermano y yo Compartíamos Y cierto día Mi hermano me pregunta Oye ¿Tú ves esto? Mostrándome la pantalla Del celular Yo me asomo Y miro por unos segundos Y en la pantalla Había un videoedit De Cat Noir Me exalto Y en un tono Algo nervioso de mentira Obvia le contesto No ¿Por qué? Se me quedó viendo raro Como si supiera que mentía Y que veía Miraculous Ahora Ya no sé si se acuerda Pero yo sí Y me sigue pareciendo Vergonzoso No 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 A ver A ver Un edit No tiene nada de malo ¿Vale? No No tiene nada de malo Como tal Pero Ay no sé No sé No sé No sé A ver Yo también me hubiera muerto De la pena Es que Que salga un edit De Miraculous No 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 Por Dios santo Por Dios santo No 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 Dios mío Esta sí me dio un poco de pena La verdad Esta sí De las historias que llevamos Esta me dio un poco de pena Sinceramente Esta sí Estuvo densa F por Katy Miracular.forever.d.kokoro Dice Yo te cuento una anécdota De cómo me pude haber desmayado Cuando se estrenó Riz Bueno Básicamente a las once y media Creo que se estrenó el capítulo Estaba viendo tu stream en Twitch Y luego me fui a ver el capítulo Al otro canal En esos momentos Que apenas Iba empezando Yo ya tenía muchos nervios En la parte donde Adrien le agarró la mano a Marinette Literal Me puse a gritar Mi mamá me regañó Ya que iban a ser Las doce am Pero cuando Félix descubrió a su tía Tiesa En el sótano O sea Emily Me impactó Y volví a gritar Pero cuando Félix descubrió A su tía Tiesa En el sótano O sea Emily Me impactó Y volví a gritar Casi me caigo De la silla Por eso Después cuando se acabó El capítulo Me quedé impactada Quería saber Qué pasaba después Y qué rayos Iba a hacer Adrien Con el ente ese Después Me fui a tu stream Otra vez Y estaba con la duda De que si entonces Adrien Si era un sentimonstruo Ya que eso Fue lo que entendí Pero no sabía Si si era o no O era mi imaginación Después vi que todos Empezaron a decir Que si era un sentimonstruo Y yo dije Seguro nos están jugando Una broma Pero después Vi lo que publicó Miraculous México Y me quedé sin palabras Otra vez dije No Nos ha de estar troleando Luego de eso Le preguntaste a Miraculous México Que si Adrien Si era un sentimonstruo Pero grité muy fuerte Mi mamá me regañó Pero me sorprendió Tanto que ahí Si me caí de la silla Y me quedé sin aire Literal Hubo un momento En el que ya casi No podía respirar F por mí Por suerte estoy bien Y me recuperé Después De perder casi toda La estabilidad emocional Que tenía Me fui a seguir leyendo El manga de Tokyo Revengers Y pues bueno Fue peor Pero no podía superar Risk Y lo sigo sin superar Aunque yo si apoyaba La teoría No creí que lo fueran A confirmar Posdata Mi mamá después de eso Me dijo dramática Igual que mi hermano Y mi mamá me dijo Que ya mejor No viera la serie Y yo tipo Que la siga viendo Dice Pero bueno Así fue como Casi me quedo sin aire Y me pude haber Desmayado después A ver Eso ya está muy loco A ver Particularmente Es muy extraño O sea La serie Tiene ese don De que ya van Muchas confesiones Que hemos leído Aquí en el canal Que me dicen Particularmente No oye Yo casi me quedo Sin aire Yo casi Muero por ver la serie Es como de A ver A ver A ver Es una serie Relájate Es una serie ¿Sabes? Pero que locura Que locura Yo creo que Más de una persona Que nos está viendo Justo ahora Se desmayó por Risk O sintió esa Ansiedad De saber que pasaba Después Y si no Por favor Confírmenlo Acá bajito Estoy casi seguro De que la mayoría De las personas Sintieron esa ansiedad Cuando vieron el capítulo Y cuando vean El final de la temporada Bueno 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 Ni que imaginar Miraculous Bestie Fans dice En el stream de ayer Yo soy la que mandé El mensaje Yo soy Crayonsaurus Te cuento como conseguí Esos videos raros No mames Es la chica Que estaba aquí Y que nos hizo Que nos recomendó Ver esos videos Tan raros No 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 A ver Contexto para quien no sepa A que me estoy refiriendo Ya saben que en Twitch Hago muchos streams Vale Y en el stream de lunes De esta semana Hubo una persona Que me envió algo Muy perturbador Muy perturbador No les recomiendo verlo Y ojalá Y ojalá no lo vean jamás Vale Pero A ver Particularmente Hubo un stream Donde vimos Todos muy raros Vale No se los recomiendo Vale Entonces sigamos leyendo Te cuento como conseguí Esos videos Estaba buscando la música Que sale en el final De Frozen y Mayura La del piano Me imagino que Youtube En realidad pensó Que escribí Frozen Pero en realidad Era Frozen Y también puso Miraculous Y eso probablemente Youtube lo tradujo Como niños Play Doh Y ahí me encontré Y ahí me encontré Ese video También conseguí Que los puedes conseguir Buscando Miraculous ASMR Lo conseguí Como por noviembre La verdad es que Me dio mucho asco Y cuando dijiste Lo de los videos Perturbadores Me acordé Sinceras disculpas Por recordártelo Crayonsaurus Si estás viendo este video Que sepas que yo No he podido superar El trauma Fue el lunes Apenas fue el lunes De esta semana Es más ¿Qué día fue el lunes? Fue 21 de Dios Ni siquiera puedo hablar Ya ves Me dejaste sin palabras Me dejaste con ganas De ir a terapia No, no, no De verdad Gracias El 21 de febrero Yo marco ese día Como el día en el que Perdí la fe en la humanidad Sinceramente Yo ese día me fui A la Ni siquiera voy a decir La palabra Porque Ay, no, no, no Crayonsaurus Gracias por hacerme Perder mi fe en la humanidad Esta semana Yo la he perdido Por completo La verdad Lavia Álvarez 69 Nos dice lo siguiente Historia de como Casi pierdo A mi mejor amiga Por un peluche De Ladybug Bueno, todo comenzó Cuando salimos a pasear Por mi cumpleaños Y fuimos con mi amiga Ella me regaló Un peluche de Ladybug A mi me encantó tanto Que me entretuve mucho Que no me di cuenta Que mi mejor amiga Se había ido Mi mamá Después de un rato Me preguntó por mi amiga Pero yo no sabía Donde estaba La fuimos a buscar Por todos lados Y después de un buen rato La encontramos en un baño Del centro comercial A ver Yo pensé Que te referías A perderla En el sentido Figurado De la palabra O sea En el sentido De La perdí Porque nos peleamos Perdí su amistad No que literalmente La habías perdido No, no No que literalmente Habías dejado De ver Donde estaba Eh, ok Ok, ok, ok Yo dije A ver Se pelearon Por el peluche El peluche Le gustaba A la amiga Se lo robó Tuvieron un problema De amistad O algo por el estilo Pero no que la perdieras Literal De vista Y que después No supieras Donde estaba Eh, a ver A ver Un poquito Más de seguridad ¿No? Estamos en Latinoamérica Por Dios Yo entiendo Que el peluche Te haya gustado mucho A ver Lo entiendo ¿Vale? Lo entiendo Perfectamente ¿Vale? Lo entiendo Pero perder de vista A tu amiga Ya ni yo Eh Ya ni yo Que hago videos De Miraculous Estoy tan traumado Con la serie MLBXBag Dice No me da cringe Pero si me daba Un poco de vergüenza En ese momento Un día en el colegio Estábamos jugando Con un diccionario Y de la nada Encontré la palabra Cataclismo Yo me reemocioné Le dije a un compañero Random Pensando que era Mi amiga Diciéndole Mira Dice cataclismo El poder de Shad Y me di cuenta Que no era mi amiga Mi compañero Me estaba mirando Re raro Y yo re avergonzada A ver Una vez más Volvemos a esta clase De anécdotas Donde se te va La onda Donde se te va A ver Luego no estás consciente De lo que estás viviendo Luego no estás consciente De que estás en el mundo real Me ha pasado Así que yo te creo Eh No sé qué es eso La verdad Digo No sé Si eso es mejor O si eso es peor A pasar otro oso En tu vida Digo mínimo 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 No estabas leyendo En voz alta Porque si hubieras estado Leyendo en voz alta Frente a todo el grupo Bueno ahí sí Ahí sí yo me muero La verdad Maris Zapp dice Mi anécdota se dio Una semana antes De que se estrenara El capítulo Risk El chiste es que yo soñé Que se estrenaba Un capítulo así de la nada Sin aviso previo Así como Risk Recuerdo que en el sueño Estaba acostada en mi cama Viendo la tele Y le empecé a cambiar Llegué a un canal Que estaba transmitiendo Miraculous Para mi sorpresa Fue que era el capítulo Penal Team El cual para ese entonces Aún no se estrenaba Recuerdo que era Penal Team Porque justo fue la parte Donde Marinette propone Que Chloe cambie de equipos Y esta se enoja Pero mi sorpresa fue Que este sueño en parte Se cumplió con Risk Que salió así de la nada Y también cuando me enteré Que iba a salir Estaba acostada Literal que ve Tal vez no se escuche real Pero te juro que si pasó Y aún no me la creo Hasta miedo me dio Yo creo Que deberíamos invitarte A este canal Para que nos des premoniciones A ver Yo creo que alguien Con tus poderes Podría darnos El final de la serie Y mira Eso Podríamos decirlo A modo de teorías Y bueno Ya la gente de por si Está un poco espantada Con mi canal Diciendo Oye no mames Como que El canal de Nathaniel Sube teorías Que casualmente aciertan Y es como Que miedo Seguramente él sabe Cosas de la serie A ver yo no voy a decir Nada de eso Vale Yo no voy a decir Nada de eso Pero No quieres trabajar conmigo Oye Con esos dones Por favor dime Cuando va a salir La quinta temporada Me sirve Me sirve por favor Fuera de eso Te creo Porque luego pasa Que sientes que vives Una cosa Y es un déjà vu Y te creo Me ha pasado Y con cosas recientes Incluso estando en stream Incluso estando grabando Videos Me ha pasado Entonces Yo te creo Vale Yo te creo Ya sé que a lo mejor Suena un poco irreal Pero yo te creo Vale Aemiyonbajo2006 Dice Mi historia fue con el capítulo De Risk Aquel día terminé De ver una serie Entonces Yo ya pensaba Irme a dormir Pero abrí el Instagram Lo primero que vi Fueron las historias De Nat Diciendo Diciendo que el capítulo Podría estrenarse Pero que era un rumor Y que era poco probable Una vez que yo vi eso Pensé Bueno Entonces es una falsa alarma No se va a estrenar Ahora sí me iba a dormir Pero de repente Me llegó una notificación De Twitch De Nathaniel Con el título Se estrenó Risk Y yo estaba confundida No estaba lista ni nada Así que entré al stream Y vi que Nathaniel Gritaba Y se emocionaba Y aún más infartada estaba De ahí Él iba a decir Dónde verlo Pero justo Justo Me fue el internet Yo me enojé Porque todo estaba saliendo Muy mal Después de unos 10 minutos más O menos Entré a Twitch Pero vi que Nathaniel Iba a dar el spoiler Así que salí Entré a Instagram Tapando mi celular Solo para ver las historias Me pasé buscando el capítulo Hasta que En una historia De una Miraculer Decía dónde lo iban a volver A transmitir Entré Y sí Y estaba recién empezando Ya viendo el capítulo Solo me quedó llorar Otra cosa Nadie se enteró Que me desvelé Yo creo Y me van a confirmar Ustedes que están viendo esto Pero estoy seguro De que la mayoría De las personas Se han desvelado Sin que los papás lo sepan A ver Yo entiendo ¿Vale? Yo por mí Pues le avisaré a mis papás Pero he hecho lo mismo Yo lo que les puedo recomendar Es que no se desvelen ¿Vale? Si no van a acabar midiendo Lo que yo Que ojo Yo mido unos 65 ¿Vale? Así que chaparro Si estoy ¿Vale? Muy chaparro estoy Así que les recomiendo Que no se desvelen ¿Vale? Háganle caso a los papás A menos que sea un capítulo Como Strike Back O Risk Bueno Ahí hacen una excepción Pero por ejemplo Cuando sale Killin Estoy casi seguro Que todos se desvelaron Y la desvelada Al final No valió tanto la pena ¿Vale? Yo creo que la desvelada No valió tanto la pena Sinceramente Pero bueno Romina.Villalobos.9659 Nos dice Historia de cómo hice el ridículo Frente a mis vecinos Sucede que mi casa Tiene un tipo jardín En la parte delantera Donde hay un barandal Obviamente se ve para afuera El caso es que ese día Mientras llenaba Una cubeta de agua Me puse a bailar La transformación de Cat Noir Ladybug y Multimouse Pero jamás me di cuenta De que mis dos vecinas Chismosas Estaban chismoseando Justo a un lado De mi casa Entonces como yo grité Plaga Las garras Tikimotas Y Muyo Arroer Llamé su atención Y me vieron bailando Ridículamente Porque obviamente No me salió ninguna Como yo dije motas Ellas creyeron otra cosa Y le fueron con el chisme A mi mamá Que después de que le explicara todo Se empezó a reír Y cada que se acuerda De mí Se burla Por querer hacer Una transformación Esta es buena A ver Yo creo que dentro de las anécdotas A muchas personas Les han pasado cosas similares Pero esta Esta es nueva No 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 eh Que pena eh Que pena Osea No 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 Yo les recomiendo Que tengan cuidado Con sus vecinos A ver Yo creo que los vecinos Son chismosos Yo creo que la gente Es chismosa por naturaleza Si no seguramente Esta sección No tendría éxito Vale Incluso me incluyo a mi Que me encanta Y me divierte de grabarla Pero a ver Tengan cuidado A mi una vez me pasó No se si están viendo Yo creo que si En esa tele Tenemos una ventana Como están viendo Que esta para allá Cuando abrí esa ventana Hay un techo Que da enfrente Para la casa De unos vecinos A mi me pasó una vez Que estábamos viendo Un anime Muy incómodo Que se llama My Dress Up Darling Que estaba apareciendo Justo ahora Digo a ver Ya la imagen de por si Te da a entender Como de que va el anime Ahora imagínense Que yo estaba viendo Que yo estaba viendo ese anime Y estaba la ventana abierta Bueno Mis vecinos estaban viendo Lo que nosotros Estábamos viendo en la tele No nos dimos cuenta Hasta como dos capítulos después Si Te entiendo a la perfección Así que Tengan cuidado Si van a hacer cosas Mejor cierren su ventana Vale Yo creo que eso es lo mejor O mejor no haga nada en público Porque siempre va a haber alguien Que los esté viendo Vale Ay en fin Que pena Que pena No 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 Como sobreviviste a eso Literal Pero bueno Ahora si Sin nada más que decir Llegamos al final del video De confesiones Historias cringe De fanáticos de Miraculous Espero que les haya entretenido Que les haya divertido No olviden suscribirse a este canal Para seguir apoyando Esta clase de contenido Comentenlo Denle like Eso me apoya demasiado Y sin nada más que decir De su lado derecho Estará apareciendo un video Donde hablamos sobre Cosas sin sentido Y sin lógica alguna Dentro de Miraculous Ladybug De verdad Eso no tiene nada de lógica Nada de sentido Me desespero mucho Hacer ese video De verdad De verdad De verdad Que demonios Con quien escriben El show De verdad Vayan a ver ese video Dios mio Y de su lado izquierdo Estará apareciendo un video Donde hablamos sobre Una teoría Muy 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 Fatal De que Adrien Podría desaparecer Por ser un sentimonstruo ¿Vale? Ahora si sin nada más que decir Nos vemos hasta el siguiente video